Si eres nuevo en el canal, deja tu like, suscríbete, activa la campanita y que corre el video. ¡Córrela! ¡Experiencia! Puede que sea de la dinastía, Joan. Será de la flota perdida de... Eh, pero si es falsa. Me iré en China. Eh, pero si es falsa. Típico falsa. Es para allá, eh. ¿Vamos a subir por aquí? Sí. Ok, es la puerta. Que raro, no hay nadie. Una trampa, joder. ¡Adelante! ¡No! ¡Está atrapada! ¡Vamos, rodeadla! ¡No tienes que verlo, eh! ¡A la p***! ¡Vamos a intentar ir por el otro! ¡Vamos allá! ¡Voy a matarte! Oye, yo braking es cerro para hacer... Acapa. Esta rajamos, viernes, demonios... ¡Está jardín! ¡No, por ahora! ¡Ya 때�rón! Esta vucha, vieja, pequeño es go... OstFalle. Soy emocionante. Oh la verga El chevato se me puso perro A la verga No What the fuck, cabrón Se me salió un chico de cabrones ¿Solo es una? Ah, ahí está My god Están cabrones, eh Vamos a recargar las balas, todo Cuanto cadáver, un chingo de tuerquitas Creo que son todos ya Bueno He inventado todo esto, está bien loco Vamos a ver que dice Lara ahora No dice nada Aumenta tus habilidades de escala para atravesar el entorno más rápido y resistir los daños al caer Perfecto Perfecto Y... Recompensas Ok, perfecto Ah, espérate Tenemos, tenemos este... recursos, a ver Ah, pues ya la pista está, vamos a arreglar la escopeta, no? Yo digo que ofrece un modo de disparo alternativo A ver A ver, que tan efectivo es Ah, ok Uno es como de putazo, eh Y el otro es más acá De expansión ¿Qué es lo que pasa? ¿Están buscando alguien más que no sea yo? Qué chido Ah, que la burla Ah, ¿cómo pueden decir así? Lo sé, lo que me estaba preguntando yo hace rato Vemos que la hacen Ok Escopeta Esto es un diario, ¿no? 24 de octubre de 1994 Ese día fue el día más terrible de todos los tiempos, tía Vamos a ir por acá entonces Déjame en paz, tío El vato que no toma Que dijo, ni pa' qué tomo, no es necesario tomar Y si tú alquitas Ok Nada, la dere Ojo Es de la nuestra, la Lara Croft Ahí te la dere Carajo Que se enojaron Verga Ah, la dere Carajo Carajo Arte la cabeza, perro Carajo Arte la cabeza Arte la cabeza No puedo llegar ahí desde aquí Ah, maldita sea Bueno Tienen un sistema montado para transportar mercancías Igual puedes usarlo para venir por el otro lado Qué casualidad, ¿no? Vale Voy para allá La casualidad Es un perro Uf, estuvo Bastante agresivo Esta situación Bueno Podríamos Ok Que el arco me gusta más Pero En tiempos así Super Agresivos Vaya Vamos a ir por acá Ábrete Ábrete Ajá Sé que crucea todo eso, viejo Vaya Que desmadre Vamos a ver Vamos Bien No mames Alba Te lo estoy dando con todo No le doy ni madres No mames No le doy ni madres A la verga Ayuda Aquí tú Ok Ok, debo tener cuidado No mames, ¿se pueden pasar la esquinita? Dale, güey La pinche chompa Mato solo Ah, voy a ser bien pro No mames Me vive un noob Verga, güey Sí, casco Tenía casco A ver Ok, ahí está A huevo Lo vamos logrando La aburrir Pasa que dejamos bastantes cosas Y un punto de no ir Pero en él ¿Estás ahí? Lara con una trampa No tengas piedad, Lara Acaba con ellos Oh, no Mierda Ahí vamos, ahí vamos A la verga A la verga Espérate, verga No, no Ponte la cabeza, cabrón Esta madre Dime que son todos, viejo A la burger, cabrón Están cabrones Uh, machete A la verga A la verga, que buen machetazo A la verga, se lo chingó el solo, güey Chala, esto es muy viejito, güey F Ah, como veo, de ahí está su cuerpo Ahí Tengo que ir al palacio ¿Cómo llego, güey? Mi pregunta Ándale Pfff, un montónado Está chido, porque dan un chingo de cosas No, pinche viejín Se la rifó, eh La neta, se la dio con todas Hay que recordarlo por siempre Muchachones Ah, por aquí no Ok Por allá Ah, sí, tenemos ya por ahí O no Corta la cuerda Ahora mismo ¿Qué haces? Corle, pinche Lara Uh, agárrate Agárrate No, se mueve el viejito Intentaron usarlo Para convencerme De que me rindiera Pero se sacrificó Grim Viejo cabezota Lo siento mucho, Rod No No lo sientes, Lara Pero que no sea en vano Grim Trataremos por él Cuando salgamos de aquí Voy a intentar acercarme ¿Puedes cubrirme otra vez? Pero como se está atrás del cuello del pizzer ¿Ya vieron? Estoy cagado Sí Con el fusil alcanzo a cubrirte hasta los muros del palacio Vale Pero ten cuidado, Lara Ten mucho cuidado Helicóptero de rescate N-88-RC Respondiendo a SOS En camino desde el carguero Trinity Aquí Conrad Roth del Endurance ¿Me recibe? Lara, has oído eso Hay un helicóptero de rescate en camino Es... Una gran noticia, Rafa Vamos a ver... Una señal Voy a entrar Sí, prefiero esto Así es Le he cagado, tío Déjame rescatarlos, por favor Lleva un chingo por acá Es que... Ve este... Este... Cosa tan hermosa Wow Dicen que el de la versión del Playstation 4 y Xbox One La perga Pero salta, Lara Se ve un poquito mejor Entonces... Esperemos jugarlo... Genial En la... La consola nueva No va a ser fácil Pero seguramente puedas cruzar por debajo Por debajo No te preocupes Te estaré cubriendo en todo momento Cúbreme Mucho amor Ay, me ando ahogando Qué pedo Se van a quemar aquí Ay, se echó un pedo Y yo no fui Buena aquí Vamos a subir por aquí A Chile una persona estuviera bien astillada, cabrón Nada Los tengo en el punto de mira Allá voy Uy, uy Me saldrá Ay, 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 ay Ay, 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 ay cryptocurrency ¿Qué te dices? Está pasando allá abajo ¿Crees que han cogido a la intrusa? No te preocupes Si no lo ha hecho, vendrá hacia aquí Si no la encontramos, el Padre Matías nos mandará con los Ones Solo si fallamos Y no lo haremos Pero que no... ¡Ah, qué buena, güey! ¡Ay, pero te mamás! No me es que puedan hablar así sin usar la radio bien. Listo. Sí, 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 tienes razón. Espera, así lo tengo. ¡Muédete! ¡A la Viri! ¡Para! Espera, espera. ¡Lara, el camino está despejado! Gracias por cubrirme. Creo que ya estamos en paz. ¡Lara, cuidado! ¡El indefio levantó el fuego a la chica! ¡Ah, sacate a bañar! ¡Uy, uy! ¡Oh, mames! ¡Ese es el mejor sniper de la historia! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Uf! ¡Vámonos! ¡Voy a entrar! ¿Estás segura de esto, Lara? ¡Voy a por ellos! ¡Volveré! ¡Lo prometo! ¡Ah, perra, qué perra, qué perra, Juan! ¿Por qué tanto cadáver humano aquí? ¡No puede haber de cabras, de puercos, de caballos! ¡No, güey! ¡Siempre de humanos! ¡Para que digas! ¡Oh, lo verbo no mames, güey! ¡Bueno! ¡Hala, chaval! ¡El agua, cómo no los estira, no! ¡Vaya! ¡Rescatando! ¡Se los ha capturado! ¡Es por allá! ¡Pero qué acá! ¡Unas plantitas, güey! ¡Uy! ¡Se pone bueno! ¡Pero bueno, gente! ¡Quiero dejar el vídeo! ¡Ya saben! ¡Suscríbanse si no lo han hecho! ¡Dejen un like! ¡Se les encanta este vídeo! ¡Dejen doble dislike! ¡Si no te gusta! ¡Maldito! ¡Amargado! Y yo soy... Eso es todo Y los vemos en el próximo vídeo ¡Chau! ¡Chau!